¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más en este, su hermoso canal con Mantoy Vlogs. Ahora vamos a hacer un pequeño jueguito, porque es rápido, improvisado y pues a ver. Este juego chido, se llama, bueno ya muchos lo conocen, es el de Plex Inc. Plex Inc. Y pues vamos a hacer un virus para matar a la rata. A ver qué tal lo hacemos, vamos a empezar. ¿Qué hacemos por qué? Seamos una bacteria, un virus, un hongo, parasito, virus o bioarma. Vamos a empezar por algo básico, un virus. ¿Por qué bacteria ya lo hemos pasado? Bueno, ya lo pasamos ahí. Ya lo pasamos a virus en modo normal, como siempre. No se me ocurre un nombre de la epidemia. Vamos a ponerle, a ver, ¿cómo le ponemos a la enfermedad? Enfermedad Mantoy Vlogs. Siempre quise tener una enfermedad que tuviera mi nombre. Ahora, vamos a empezar. Estoy emocionado. Bienvenido a Plex Inc. Tu virus acaba de nacer. Tu virus acaba de nacer. Para ganar deberás evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad. Toca el país donde quieras empezar. Selecciona un país para comenzar tu epidemia. Al seleccionar puedes pulsar el nombre del país debajo para verle más información. Estalla la burbuja, le inicio para confirmar y elige otro país. Ok, ¿qué país vamos a elegir? No sé por qué siempre me ha gustado Japón. Infección. Por alguna extraña razón tengo. Mi afirma. Si estás invadiendo Japón, invadó al mundo. Así es que vamos por lo chingón, a lo seguro. Mantoy Vlogs ha brotado en Japón. Oh, genial, brote en Japón. Mantoy Vlogs ha infectado a su primera víctima. El paciente se trata de una enfermedad débil y sencilla. Que deberá evolucionar utilizando puntos de ADN o ADN para contagiar a más gente. Ahora vamos a... Ah, miren, infectamos a dos personas. Según aquí dice, son dos personitas. Tipo de enfermedad. Virus. Mantoy Vlogs es un virus muta rápida. Y aleatoriamente. Por lo que puede resultar difícil controlar. Hacerlo involucionar cuesta puntos de ADN. Y como queremos ser sigilosos, pues vamos a... No importa que perdamos puntos de ADN. Me valen madres porque... Ah, no, no puedo decir groserías, ¿verdad? O sea, ya... Eh, no, me vale. Porque, pues soy yo. Así es que vamos a aplicar la velocidad a la situación para ver qué tan rápido nos esparcimos. Bujas naranjas, aumentar puntos de ADN. Te desmientan las burbujas. La, 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 la. Estoy infectándome a cuatro personas. Ya llevamos ocho puntos. La zona euro. O sea, ya al borde del colapso. Los políticos... Niopía política. Ok, se están... Metiendo en la política ellos. No saben de nosotros. Perfecto. Para mí, entre menos sepan de nosotros... Estamos... Seguros. Oh, oh. Erupción. No, no, no. No queremos... Síntomas aún. Ay, chicas, perdón. No queremos síntomas. Involucionar, por favor. Vamos a evolucionar. El ADN se vuelve bien estable. Lo comentan en este método. Vamos a hacer lo que se propague por... Agua, porque queremos más mar que nada. Así es que vamos a... Vamos a propagarnos por el mar. ¿Por qué? Porque se me hace chido. Y pues... El ADN es una forma de propagación rápida para nosotros los vivos. Y el ADN también. Otros puntitos. Y infectamos a siete personitas. Vamos por más. Vamos por más. Y nadie nos podrá parar. Síntomas. Síntomas. No tenemos ningún síntoma. Perfecto. Habilidades no tenemos al momento. Vámonos también por el aire. Vamos a propagarnos bien chistón. Quistes. No me gusta síntomas, por favor. Hay que mantenernos al margen. Aunque me quiten puntos. No me importa. Pero tenemos que mantener esa enfermedad al margen. Nadie tiene que darse cuenta. Tenemos que infectar una... Una población mundial. Ah, mira. Tiene una ralentilla infección en Japón. Ok. Perfecto. Porque ellos son resistentes a los fármacos. Y como resistentes a los fármacos... Pues vamos a elegir... Ser un poco resistentes a los fármacos. A los medicamentos. Vamos a propagarnos. Ya somos inmunes a los fármacos tradicionales. Así es que nos será más fácil propagarnos. Nos seguimos propagando. Miren, estamos incrementando. Ya casi llegamos a los cien. Y seguimos en el mismo año. Náuseas. No, gracias. No queremos náuseas. Ya dije. No queremos... Darnos a conocer ahorita. Seguimos. Entonces, blog. Infecta cien manos. Perfectos. En los doscientos. Más de doscientos humanos. ¡Eh! Mira, si nos acercamos. Podemos ver que Japón ya casi está completamente rojito. Que necesitamos infectar más rápido. Esto vemos sobre la fiebre. Los científicos están cada vez más cerca de aprender una... Para... Si necesitan fiebre. Y son capaces de curar enfermedades. Tenemos que... Meternos por transmisión de sangre. Para hacer más rápido la infección. Ya tenemos cien miles de infectados. Vamos a infectarlos directamente a los que ya... O sea, por si no saben a los... Para que cochen y tengan hijos. Y ya salgan infectados. Y se llama más rápido la propagación. Oh, oh. Insomnio. No me gusta el insomnio. Queremos mantenernos al margen todavía. No me gusta el insomnio. Chinga, no tengo... No tengo puntos para reducirnos. ¿Qué hacemos? Quedamos diez mil. Bueno, el insomnio no es tan grave ahorita. Por el momento. Pero igual los hace más. No, es que sí se van a dar cuenta. Uno de los cintos nomás es el insomnio. La gente incapaz de dormir se vuelve irritable y menos productiva. No sé, no sé, no sé. Uy, ya nos extendimos a Indonesia. Perfecto. Uy, ya llegamos a Indonesia. Ya, uy, ya nos decalcimos a otro país. Ahora sí, vamos a... No, le dejamos. Si empiezan a sospechar, vamos a bajarle. Uy, ya llegamos a más países. Nos estamos propagando. Bien, bien. Vamos por buen ritmo. Anemia. No, no, no. Ese sí no. Anemia no, por favor. Una disminución de glóbulos rojos y de hemoglobina que puede llegar a ser producida por hipoxía en los órganos. Esto es mucha infectividad, pero no es más. No es poca problema. No es poca problema. No es poca problema. Anemia. Es que la anemia es normal. Es una... Es algo grave. No, ¿sabes qué? Porque no me gusta que no. Puede producir hipoxia En los órganos Eso ya es algo Pero Y no llega a ser mortal Pero ellos se pueden empezar A dar cuenta de algo Que hay algo en el ambiente Y no, no queremos eso Vamos a esperar un ratito El insomnio todavía es así Porque ese ya es normal en la humanidad Hasta en la actualidad Cuanta gente sufre de insomnio Y son menos productivos Mejorando lo presente que yo Por algo me la paso aquí en la casa Pero bueno, miren llegamos a más países ¡Órale! ¡Uh! Ya llegamos a América ¡Órale! Esta es propagación rápida Espera, llegamos ¡Ándale! Ok, estamos llegando a países fríos Vamos a... Insectos También los insectos Vamos a tomarlos Primero Vamos a resistir al frío Porque Estamos llegando a países fríos Países áridos También Bueno, todavía no llegamos Ya estamos llegando aquí Ya llegamos acá ¡Quistes! Los quistes Los quistes No, porque esos sí Ya son un poco más Notorios Y esos ya pueden desencadenar La... Dolorosos Bultos Que son en realidad Bolsas de patógenos Existe la posibilidad De que estallen Propagando la enfermedad Eh... Puede que estallen Y se propaguen más Pero puede que también Bueno, dejamos los quistes Son en mujeres Generalmente Así es que No se darán en mucha cuenta ¡Uy! Ya llegamos a Estados Unidos Y México ¡Ah, huevo! Así es que Pues ya estamos Chingón Una nueva enfermedad Espera Ya se están percatando Es hora de Transmisiones Directamente por Insectos Que son los más tradicionales Vamos a propagarnos Más contagios Que el VIH ¡A huevo! Uy, empiezo a desarrollar Cura Vamos, vamos, vamos No, 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 no Lo siento Vamos a alterar Endurecimiento Para darle en la torre a Japón Vamos a que nos Tiren nuestro Plan de De matar a la humanidad Hipersensibilidad No, 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 no Bueno, hay más contagios Aumenta el riesgo De reacciones alérgicas En los países ricos El calor También vamos a hacerlo Para tener más propagación Más propagación Más propagación Es un huracán Uy, eso no va Eso genera muertes Pero no somos nosotros Directo aumentado Menaza de matar Luego estamos Estamos bajo vigilancia Bueno, ahí estamos Hay muchos puntos Que están propagándose ya Ok, empezaron a cerrar puertos Vámonos por los animales Oh, más rápidos Que el resfriado Llegando a ser Chingones Quiere decir que ya estamos Perfecto Vámonos por endurecimiento Envolucionando Vamos a ver Reorganización de cadenas Vámonos Más rápido Vámonos Ya estamos invadiendo Más del mundo Parálisis A huevo Van a ser menos productivos Muerte de Anargelia Perfecto Ya vamos por Muertes Vamos, vamos Ahora sí vamos A agresividades Algo que sea letal Afecciones sistemáticas No vamos No por La actividad La actividad La actividad Mota en tumores Perfecto Estamos chingándonos Vamos a chingarles todavía más Mata muy Coma Perfecto A huevo Ya llegamos al frío Vámonos 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 Más Más que la peste negra Vámonos Vámonos Ya estamos chingándonos Casi a todo el mundo Le bajamos Más muertes que la viruela Y seguimos Propagándonos Convulsiones Vamos a chingándonos Vamos, vamos Seguimos 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 Tenemos que infectar A más Náuseas Perfecto Ya la tenemos ya tenemos al mundo no puede ser no puede ser 6% tenemos que chingarnos ese 6% esto vamos a tener que infectar más locuras ching 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 no no erupciones vamos por más esperen esto que es el pato que nos ha desarrollado una cosa reforzada por lo que hace más resistente el clima y capaz de vivir en cómodamente en lugares frías y cálidos a huevo vamos también tenemos que chingarnos esos países ricos Estados Unidos Corelambia ya se están infectando más pero nuestras muertes están siendo más rápidas ching 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 inestabilidad no 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 están bajando vomitos perfecto más infecciones vamos vamos no bajes aumenta aumenta eso aumenta 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 vamos más más infectados tenemos que chingarnos esos pocos que queden vamos 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 si podemos si podemos acabar con esas que queden vivos en el mundo cuánto queda 5% ching ching no estamos acabando los infectados tenemos que ganar y la cura se está atrasando perfectamente vamos vamos sudoración perfecto más infectados pero ya casi no hay gente ya no hay muchas personas que puedan hacer pájaros hagan algo por favor necesitamos más transmisiones infectados infectados por favor del mundo ching 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 no no por favor aumenta 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 más ching 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 ch Fue de total Sabes que a la verga vamos